Muchos quieren matarnos Muchos quieren matarnos Muchos quieren tumbarnos Ya no les temo la guerra Y no, ya no les temo la guerra Y no, ya no les temo la guerra Como un minete Me presento con lo nuevo Verda, soy como las nai Tú como las juegas Línicas que tú no tienes Tú te crees un killer Ya yo sé por dónde viene el ambeforro Ya con lo mismo yo me zorro Tú eres sobre el sobre Yo soy como el oro valioso Y nunca me topeca Y nunca me topeca Ese tiempo se canta el Trevor Clash llega ahora para la gente No, no, no invente, ni siquiera lo intente Habla de espalda, no puede de frente En Missing World No hay competencia Revolcan sigue ahora con su persistencia Yo soy del escuadrón pa' que la envidia muera En esto sigo adelante pero hay cosas le quedan Y digo, no hay competencia Revolcan sigue ahora con su persistencia Soy del escuadrón pa' que la envidia muera En esto sigo adelante pero esto se le queda Soy amo de la música y señor de los cantantes Vengo del escuadrón y se arrodilla a los gigantes Vengo con el bebé y se lo advierto es difícil Con el de J.I.O. los DJs se vuelven silly Y entras a saber que te buscan a ti te explotas Con mi mano en la mano y los plomos en tu boca Esto la relega como un mando en mi tanguesto Esta es bebé pa' la reventar tu seso No quiero que nadie compare esto con cualquiera Que andate dañan este género con copiagera Ellos quieren que yo me caiga Y yo no caigo porque lo que traigo aquí te azota Voces que molestan, otros ni que cantan Ni ahora el escuadrón ni los jinetes se levantan Corre de la noticia Indicará a la gente que escuchaste la primicia No, no tengo miedo a ningún enemigo Yo sé que a ella le acompaña la envidia Somos humildes no sé por qué tiran Les apretó que nos metieron en la liga La liga y yo digo Abre los ojos y levanta Que tu sueño es muy dudoso Es para la trevor transacer Camino chamoguitos como estrozo a mi simbuel Muchos quieren matarnos Sí, ya no les quemo la muerte Y muchos ya quieren tumbarnos Sí, ya no les quemo la guerra Y no, ya no les quemo la guerra Muchos quieren matarnos Sí, ya no les quemo la muerte Y muchos ya quieren tumbarnos Sí, ya no les quemo la guerra Y no, ya no les quemo la guerra ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!